Como ya muchos sabemos en Radiestesia existen un montón de instrumentos de diferentes formas y tamaños, uno de los más icónicos es el péndulo, actualmente existe una gran diversidad de estilos de este, hay algunos que suelen llamar la atención porque debido a la publicidad y a las cosas que se prometen genera mucha expectación en la gente, sobre todo refiriéndose pues a la búsqueda de tesoros, en realidad es que existe mucha desinformación al respecto, mostrando estos instrumentos prácticamente como si fuesen mágicos y que todas las personas se beneficiarán de sus extraordinarias proezas, en primera debemos saber que esto es Radiestesia, la cual es un arte que requiere práctica, que no es una cualidad mística ni un don, pero así se pueden obtener buenos resultados. Como lo dije antes, con dedicación y algo de conocimiento del tema si podemos obtener beneficios, así que tengan esto presente a la hora de adquirir cualquier clase de péndulo, créanme que no existe rito, conjuro, ni nada por el estilo que atraiga la buena suerte o resultados milagrosos, eso ya es un tema esotérico revuelto un poco con el tema espiritual, los únicos que salen más beneficiados son aquellos que ven en esta clase de creencias, en este caso vinculadas a un instrumento de Radiestesia. El péndulo huaquero siete metales, ¿qué es? Este instrumento está provisto de un resorte magnético, supuestamente está hecho de siete metales, pero ¿cuáles son esos siete metales? Los siete metales de la alquimia son el oro, la plata, el cobre, hierro, estaño, mercurio y plomo. ¿Es que acaso este péndulo está hecho de estos metales? No lo sé. El mercurio por ejemplo se usa para separar el oro de las rocas, el mercurio se adhiere al oro formando una amalgama que facilita la extracción de la roca, luego se calienta la amalgama para que se caliente el mercurio y quede el oro. Como vimos la acción del mercurio es adherirse al oro, esta es una reacción que realiza ciertamente en una distancia corta, a lo que voy es que no sabemos si esta reacción pueda manifestarse a ciertas distancias, no sé si cuando te encuentres parado sobre un tesoro ocurre alguna reacción en este metal líquido, lo único que sí sabemos es que la afinidad del mercurio al oro existe. Como vimos el fenómeno de la adhesión del mercurio y el oro se produce cuando entran en contacto, generalmente lo llevamos dentro de un determinado instrumento como péndulos. Cuando realizamos esto sería como pensar que ocurre una atracción magnética hacia el metal dorado, no puedo concluir nada porque no tengo la certeza de que esto pueda ser así. Generalmente los péndulos que se usan para la búsqueda de cosas enterradas u objetos de valor están fabricados con metales no ferrosos o que no contienen hierro, como cobre, bronce, aluminio o con aleaciones de plata u oro. A su vez los resultados vienen de la mano solamente del operador, de la experiencia y capacidad radiestésica. Vi un péndulo en internet el cual está fabricado por un pedazo de tubo de cobre. Como tapaderas tiene dos monedas de plata, en su interior se le colocan muestras de oro, a su vez lleva tres puntos de oro en forma de triángulo en una moneda. En el otro extremo se perfora la moneda donde se inserta una varilla de bronce que sostiene el péndulo y luego se solda. Es un péndulo muy peculiar y raro, pero en sí sabemos que el péndulo puede ser cualquier cosa. Cada uno de nosotros somos libres de probar con cualquier instrumento que nos guste. El objetivo de este video y como de muchos otros es para tratar de analizar y discernir en la realidad. No existen trucos ni un instrumento capaz de darnos grandes proezas. Lo que es cierto es que con el tiempo se han ido perfeccionando para tratar de brindar mejores resultados o satisfacer las necesidades de los radiestesistas. Si vas a comprar uno de estos instrumentos no creas que tendrás una varita mágica, sino una guía que requiere mucha paciencia y concentración. Gracias por ver el video.